Gracias a las generaciones ya más grandes, se realizó esto, entonces, insisto, es un orgullo poder estar formando parte de la Liga MX, independientemente de todo lo que trae consigo, sino por el hecho de verlo consolidado, porque a lo mejor no, si esto hubiera sido hace 10 años, no me vería de entrenadora, estaría de jugadora, entonces, creo que es una oportunidad que las chavas tienen que valorar, porque muchas, conozco muchas personas que les tocó picar piedra, les tocó picar piedra, les tocó que no las dejaran jugar, que llegaran a una escuela donde no había equipo de fútbol femenil, puro varonil, y ahorita esto abre las puertas a todas las escuelas, a todas las instituciones, a la creación de escuelas, ¿no? ¿Para qué? Para que las niñas generen un proceso ahora sí desde pequeñas. Va para arriba, definitivamente comparando copa, apertura y clausura, el nivel que se muestra en clausura es completamente diferente. No sé si de repente, por el inicio, hayan tenido como dudas de si iba a pegar o no iba a pegar la Liga MX, y, pues, bueno, lo bueno es que la gente, yo creo que desde papás hasta ya gente que le va a los equipos se han ido acercando y se han ido dando cuenta que, pues, la Liga Femenil también es un buen espectáculo que ver, ya hay mucho fútbol y, pues, muchachas muy talentosas. Mi equipo, mi equipo es un equipo con mucho potencial, se ha trabajado muy bien durante los entrenamientos, tienen muchas ganas, de repente sí hay, pues, trabas durante los juegos, pero, bueno, también es parte del fútbol y parte del crecimiento que van teniendo. Esto es un proyecto y como proyecto se va a ir creciendo también, proyecto con el equipo. Es muy bonito llegar, obviamente, en casa, ¿no? Tener aquí a tu gente, familia, amigos que te estén apoyando y te estén alentando, creo que motiva. Y todavía es más bonito, ¿no?, cuando de repente vas a jugar a otro lado, que no es tu casa, y de repente ves a gente con la playera de tu equipo, ¿no? Entonces, yo creo que, ojalá, más gente se acercara, porque también, obviamente, esto impulsaría muchísimo, impulsaría muchísimo a la Liga MX. Yo en Atlas ya llevo, estuve dos periodos, este es mi segundo periodo, estuve, ya llevo como un año y medio, entre uno y otro. Yo soy psicólogo, empecé en Atlas de psicóloga deportiva, estuve con la SU-15, SU-17, este, de psicóloga con los menores, ¿sí? Y, pues, bueno, aparte de mis estudios, realicé el ELIT. La, este, la directiva se enteró, vieron mi trabajo como psicóloga, y, pues, bueno, también, obviamente, querían que una mujer estuviera, estuviera con el equipo, para darle ese impulso, ¿no?, y, pues, realmente, generar lo que, para lo que se creó la Liga MX. Entonces, confiaron en mí, me vieron potencial, por lo cual estoy muy agradecida con la institución. La única diferencia es el tiempo de proceso que han llevado los niños, en las menores varoniles y las niñas. Las niñas en proceso, este es su segundo torneo. Normalmente, en fuerzas básicas dentro de las instituciones, tenemos a niños que están ahí desde los 7, 8 años, y llegan a una sub-13, pasan por una sub-15, pasan por una sub-17, sub-20, hasta llegar a primera división. Yo creo que no es tanto la diferencia física o de potencial de un hombre o de una mujer, sino más bien es el tiempo de proceso que se ha llevado a cabo con los varoniles, a comparación de con las romanitas. Por el hecho de que estamos hablando de primera división, buscamos juego, pero en Atlas, algo que lo hemos venido trabajando durante jornada, antes de jornada uno, es la intensidad, ¿no? Y la pelea y que ningún balón sale por vencido, y que vas y corres y todas atacan, todas defienden. Entonces, ¿qué muestra eso? Si muestra eso y juega, porque al final, técnico, táctico, físico, pues físico, el PFL me los pone a correr. Técnico, táctico, entre mi auxiliar y yo, nos encargamos del crecimiento, pero pues la personalidad y el carácter de una persona también juega mucho, y eso ya es propio. El estar en alto rendimiento es sacrificar muchas cosas, sacrificar vacaciones, salidas, paseos familiares, de repente, ¿no?, cambiar los horarios de tu escuela o meter menos materias. ¿Por qué? Porque se entrena diario. O sea, el estar dentro del fútbol es estar 24-7. Entonces, de repente, sí, sí hay unas niñas que no están acostumbradas a eso, pero, pues, es generarles esta resiliencia, ¿no?, resiliencia al trabajo, resiliencia al sacrificio, a la voluntad. Pues mira, tuve una entrenadora, que ahorita es la auxiliar de la Xola, Fabiola Vargas, ella fue como mi primera entrenadora mujer, aquí en Guadalajara. Influencias, pues bueno, futbolísticamente. Cuando estaba más chica, pues obviamente Estados Unidos era como la potencia, ¿no?, entonces, este, teníamos como a Miaham. Pero por otro lado, teníamos a una Iris Mora, Maribel Domínguez, acá en México, que también demostraban mucho carácter y mucho, este, y pues bueno, o sea, como el crecimiento del fútbol mexicano. Andra Rodebao, también es una persona, este, a la que admiro mucho, dirigió selecciones menores, este, mexicanas, hace tiempo, entonces también es una persona a la que admiro y aprecio. Y la verdad es que tengo compañías que juegan conmigo, que están en universidades, dirigiendo aquí en universidades, este, en escuelitas, que también, o sea, quieras o no, es vernos, ver el trabajo de cada quien, pues sí da mucha satisfacción y mucho gusto. En primera, pueden estar dentro de la cancha y fuera de la cancha, no solamente es jugar, también es... porque hay muchas niñas que les encanta el fútbol, pero a lo mejor no tienen esta habilidad, pero también pueden participar fuera de la cancha. Cada vez veo más doctoras, fisioterapeutas, entrenadoras, auxiliares, o sea, el fútbol está repleto de áreas en donde pueden también incursionar. Y más que nada las niñas, también les diría a los papás, déjenlas. O sea, si quieren jugar, si tienen esa inquietud, déjenlas jugar. ¡Suscríbete al canal!